Con el homenaje de fundadores del Centro Dramático de Cienfuegos, inició la jornada Villanueva en la provincia. En la necrópolis Tomás Asea, una representación de alumnos de la Escuela de Arte y otros miembros de las artes escénicas, recordaron a Juan Antonio Marín y Yolanda Perdiguer. Es muy complejo mantener 61 años de creación, de sumar actores, directores, una cantidad de procesos y de espectáculos que han pasado por esta institución, toda una institución de la cultura, de las grandes instituciones que tiene la cultura, fundada en el 63. Y creo que es un buen momento para rendirle tributo, homenaje a todos los fundadores, los creadores, que han pasado de alguna manera por el Centro Dramático de Cienfuegos. Me parece que es una jornada genial para que las artes escénicas estén celebrando y que las jóvenes generaciones, o sea, los nuevos actores, los estudiantes, todos los creadores que tienen un sentido de pertenencia a las artes escénicas, pues puedan brindarle tributo a estos creadores que de alguna manera dieron su talento y su arte para la cultura cienfuegos. Hasta el próximo día 29 se estarán realizando variadas actividades que incluyen jornadas de teatro playback y presentaciones en varias salas de la ciudad. Históricamente ha sido siempre un motivo de celebración, compartiendo de que el día 22 es el Día del Teatro Cubano y que se festeja por eso mismo, por los sucesos de la jornada del Teatro Villanueva, donde están las palabras de Martí. Pero que en Cienfuegos se ha aprendido también a aprovechar esta jornada en función de qué, de los aniversarios de los grupos, porque estamos hablando del aniversario del Centro Dramático, pero hay que hablar del aniversario del Teatro de los Elementos, pero es una jornada donde se aprovecha para hacer estrenos, donde se aprovecha para explorar nuevos espacios escénicos y donde se aprovecha para atraer a los públicos, algo que es fundamental para nosotros, atraer a los públicos. Es una jornada que no tiene otra característica que no sea un plan de programación ambicioso que abarca toda la sala, todos los espacios, que se destaca siempre el Teatro Terry por alguna agrupación nacional que podemos hacer, o Forania, en este caso vamos a trabajar con una agrupación de La Habana, pero vamos a activar todos nuestros espacios. Me parece que eso para los teatristas es importante, incluso abriendo el año. En Cienfuegos, la jornada Villanueva, que celebra el Día del Teatro Cubano, estará dedicada a Teatro Los Elementos, que arriba a su aniversario 33, y al Centro Dramático, que cumple 61 años. Alí en Armas Enríquez, Notizuru.